hola se hace gracia de a slb y viendo tanto no es streaming se nos cayó las ruedas de poquito y por lo cual no podemos decir menos tengo un comentario aquí en la parte mostrando algunas cosas que han quedado vamos siempre a grabar esto porque es un tema bien interesante que les puede gustar ustedes vamos a ver cómo mir corriente que puede ser muy útil para poder hacer ya sus estudios de cuánta potencia consume su casa si en la corriente le llega bien cuánto genera otro panel solar y otros datos que tal vez a ustedes les puede interesar vamos a ver parte por parte cómo se genera esto y esperamos que usted le interese acá y nos digan cómo lo han utilizado en sus diferentes proyectos empecemos desde mano les quiero decir que como todos los streaming que hemos hecho y lo que este no es streaming pero siempre tenemos está en otra página y hubo ahí van a link en la parte de abajo donde pueden llegar este código como códigos anteriores donde ustedes pueden documentarse de cómo utilizar cada herramienta que vamos a utilizar hoy usaremos librerías debemos y meses también pondríamos estas librerías en la parte inferior y también recordarles a todos los que quieran apoyarnos de manera más más activa que tenemos una cuenta en peito donde ustedes nos pueden dar un centavito que nos va a caer muy pero muy bien está difícil hacerlo su vídeo y esperamos puede empezar muy bien con esto porque empecemos ahorita a explicar un poquito cómo es vemos que en otro pequeño circuito tenemos ahorita un arduino que un arduino rojo el de spartphone tenemos un pequeño diagrama que ahorita vamos a enseñar y tenemos tres foquitos que vamos a para demostrar que la corriente correcta estos focos son de 40 watts porque podemos saber cuántas potencias gastamos y sabiendo cuánto voltaje gastamos de acá podemos suponer cuánta corriente tenemos aquí en cada momento y tenemos aquí el sensor de corriente si bien el sensor de corriente sólo no le mede las dos líneas si no sólo mide una de ambas porque eso sirve para poder separar ambas señales pero si miramos los dos unas eliminaría la otra y medimos básicamente cero porque sólo me dimos una en este caso y no ahorita voy a explicar un poquito cómo funciona físicamente el diagrama que vamos a hacer este diagrama se me ha olvidado comentar y lo tuve que ponerse antes le agradezco acá a carlos uno de los mínimos que trabaja con nosotros que ha hecho el el diagrama armado circuito todas las cosas tendo hoy a él hizo hoy tomó el tiempo de mano para poder diseñar esto gracias y le agradecemos su apoyo como tenemos aquí en nuestro pequeño diagrama tenemos que ir el sensor de corriente en el señor de corriente uno está un miedo a la corriente que pasa por acá y nos induce una corriente cuando inducen esta corriente no tenemos que intentar calcular o ver qué va a nos llega ahora para usar esto por una pequeña resistencia porque toda la corriente venga por acá y podemos medir aquí cuánta corriente nos pasa vamos por unos 330 para que no sepa también pueden poner una resistencia en par de los 33 de 100 valor a este valor porque valor bien pero bien pequeñito ahora con esta pequeña que mucho acá esto aquí es una pequeña fuente la fuente si sabe en la ecuación voltaje es igual ahí por r donde y en la corriente y resistencia no que en este caso como tenemos un voltaje una resistencia 330 330 por y por corriente que viene inducida por el seno de w t porque w t porque es la fase en el tiempo que viene la corriente porque es una corriente alter un voltaje alterno no es directa ahora el problema con este voltaje que hemos tenido que alterno es que es muy pero muy pequeño por lo cual tenemos un gran un gran lío porque se nos va a hacer una 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 gráfica senoidal que nos dan lo referimos tenemos una gráfica como ésta en la cual tenemos los picos bien pero bien pequeñitos y a veces van a bajar con estar abajo de lo que puede el arduino yo no nos conviene mucho lo que podemos intentar hacer cuál es nuestra estrategia podemos subir una constante un valor x para poder evitar que lleguen tan pero tan abajo lo que vamos a ser aumenta los 2.5 voltios de corriente directa como podemos tener por 5 voy a usar la fuente de 5 y el tierra y oponiendo resistencia de 10k con ambas resistencia de 10k y en la mera mitad aquí va a dar 5 voltios aquí hay 5 x tierra que hay 5 voltios y luego conectar a la fuente que ella ha diseñado que se está acá ahora con esta existencia y majestad queda de esta manera queda 3.3 corriente de la primera doble de más 2.5 de corriente directa sino que es la ecuación de nuestra manera acá no que se hacen a ver 2.5 más 33 y 19 está la corriente voltaje que le va a llegar al arruino y en este caso vamos a usar el pin analógico ser uno que sea y ponemos un pequeño capacitor para poder tener un lugar de salida de la corriente para que todo no explote esa cosa eso es realmente no me acuerdo como para qué servía pero en el diagrama está este diagrama está en la página web y ahorita la voy a mostrar para que lo puedan ver cómo se ve esto ya en el diagrama de arriba aquí tengo el mismo diagrama que ya vimos hace un momento que hice ahí en la pizarra este quedó mucho más bonito que hice yo ver aquí está la fuente que tenemos que es inducida de molestia entre 230 tenemos la licencia 10 10 acá y tenemos aquí que todo ya listo por charla andar sólo recordarles que no conectar todo a la fuente de 3 puntos de 5 voltios y aquí vamos a empezar a ver ahorita el diagrama y también aquí voy a subir yo el pequeño diagrama de cómo se vería este un arruino verdad me quedó un poquito pando pero supongo que cuánto es suficiente este el sensor y aquí están los pines que vamos a dar con el arruino recuerden que usted puede enseñar diferentemente este circuito pero es una manera muy sencilla y ahorita la web mostrar la el código el código no es tan complejo para decir hay una librería que me cambié la cámara en la librería que es bien pero bien trabajada que nos deja utilizar un montón de cosas donde utilizar cosas bien decentes y ahorita vamos a usar la librería la librería la podemos bajar del del proyecto vemos hemos cien meses que se demostra un vídeo mucho un poquito más adelante en esta librería sólo incluimos la librería creamos una variable con él con la librería hemos monitor le ponemos en el puerto serial cuánto el valor y ponemos la iniciación en cual pin queremos utilizarlo en este caso en el pin 1 y le damos en cuál es el valor de calibración este valor de calibración depende de la potencia y corriente que estemos trabajando en mi caso como tiene una resistencia 330 y te usando 120 voltios en media de este valor de 1.1 de 6.1 30.1 que tengo acá voy a poner la comentación porque pueden ver cuál es el valor depende de sus cosas y cómo calcularlo y en cada vuelta lo que voy a hacer es obtener la corriente calcular la corriente guardarlo en corriente imprimir la pantalla y sacar la potencia como saco potencia es corriente por voltaje y la voltaje básicamente como 120 no es exacto sería mejor usar un medidor para medir exactamente cuánto el portaje pero un voltaje muy muy coherente con lo que estamos haciendo ahorita vamos a ver cómo esto funciona ya con el circuito como dijimos el circuito que llamamos en este momento el sensor conectado al arduino de una entrada de 3 milímetros nada más acá y ahorita vamos a ir enseñando cada foco individualmente viendo como un consumo primero vemos cuánto consume el foco en descarga voy a mostrar ahorita el código de arduino aquí tengo el código que también voy a subir repositorio voy a abrir esta cosa si es que el arduino se me perdió debe un segundo sólo para coger el arduino ahorita está trabajando con un SP dónde está está voy a subir este código para poder monitorear el valor en el puerto serial les va a decir cuánta corriente y cuánta potencia está utilizando ahora ya vamos a usar un tester ahorita con mi compañero puede medir para poder medir cuánta y cuánta voltaje está tallando realmente y puede medir si la potencia en watts de los focos como en este caso son 40 son correctas ahora recta el puerto serial y demanda aquí en la corriente que 0.25 mil amperios que es bien pero bien bajo hoy hacemos 0 si ven ahorita tenemos 0.36 mil amperios que son como 40 40 como 40 voltios cuánta watts que sin aquí son watts y estos mil amperios voy a poner el foco como pueden ver aquí mi compañero encendido el primer foco y tenemos con básicamente como 40 pero el problema aquí que estamos supuestrando que el voltaje de 120 estamos viendo una corriente pasiva esto es porque a veces hay problemas con con la corriente y han de otro lado la potencia y lo que estamos graficando en este momento pero ya vamos a poner una la corriente real ahorita rené por favor me ponerme el medir el voltaje primero antes de empezar voy a poner que el mina voltaje porque yo estoy suponiendo que tengo un voltaje de 120 que que he puesto aquí en el código se lo muestra en este momento yo corre aquí pongo 120 para poder la potencia el van mi ahorita con el tester ahí está en el midiéndolo y me va a decir cuánto es el voltaje en este momento cuánto es el voltaje rené la voltaje como saben no es siempre perfecto ahora siempre están variando un poquito de tenemos 120.5 yo puedo poner eso ahorita para confirmar un poquito mejor el código voy a subirlo y esta voy a abrir el puerto serial vender el primer led por el foco que hace el de primer foco a incendió primer foco y a mí me está llegando que me está llegando en el arduino y de 0.35 que como 42 watts de potencia que estamos en el nivel correcto de la potencia y los watts si ponemos al otro podemos ser 8 como 80 watts más o menos tenemos como 83 watts ahí podemos estar ahorita en el otro foco que hemos entendido tercer foco tenemos que ir a 120 ahí llamó ya 120 watts que estamos dando los tres focos pero y ahora también una corriente ahorita como casi como un amperio aquí estamos viendo como si fuera o casi un amperio que un amperio por ciento por por 180 por 120 como 120 watts pero también por ahí está bien verdad no aquí tengo la potencia ahora con estos valores que estamos viendo aquí es lo único que vuelvo a repetir para explicar un poquito el código usamos la librería creamos un sensor o una variable de hemos cms después activamos lo que es el puerto serial inicializamos la corriente para mi corriente leemos el valor lo guardamos en corriente y después estamos viendo el puerto serial obviamente estos datos por mandarlo yo después a un programa como vemos si meses que vamos a hacer un vídeo acerca de él o guardar alguno base de datos para cuántas corrientes usamos en cada momento y puedo haciendo gráficas y estadísticas sobre los datos si ahorita yo vengo no tengo el mouse que me ponemos yo ya tengo otro foco ascendido ahora si yo vengo ahorita y pongo mi poder acompañado a quitar uno por uno quitar primero por gracias a rené por sufrir por la por la por la campaña podemos ver que cuando quitamos el primero la potencia baja un solo 80 y estamos al segundo usando el billete hombre y estamos al segundo y aquí ya que todo el segundo bajamos a 40 watts y tenemos la corriente de 80 puntos 36 que es de un solo y quitamos el 1 ya no tendríamos ni una potencia en ninguno ahorita ahí tenemos todo apagado ya que hemos la mano el pobre compañero ahí por la patria y tenemos ya básicamente para poder sacar recuerden que todas las cosas que hacemos hoy como otros días en este cuento documentada nos disculpamos antemano para que estoy ciego por la luz ahora ya no puedo ver nada no veo nada ahorita la pantalla no se ha notado hasta la cámara recuerden que los términos hacemos todos los miércoles nos disculpamos antemano porque el crimen nos pudo hacerse este miércoles el próximo amigo conectarse siempre a las 7 horas salvador hora 8 hora hora de méxico se quieren acompañarnos y ver cómo está el streaming y esperamos poder en la próxima ocasión que esto funcione bien esperamos que les guste pongan comentarios de que les gustaría que mostramos el próximo streaming la idea siempre es mostrar proyectos en tiempo real y mostrarles cómo funciona y cómo trabaja preparamos con mucho amor esto porque si alguien nos quiere apoyar ahí están los canales para poder apoyar nos vemos en el próximo vídeo adiós